Nos encontramos en la biblioteca del Instituto IES Marquesa Santillana y vamos a hacerle una entrevista a Candela Ruiz de Villa sobre el relato o ganador que ha escrito para el séptimo concurso de las justas literarias. ¿Cómo se llama tu relato? Proyecto Camarón. ¿Y por qué decidiste presentarte al concurso? Me pareció una buena oportunidad para volver a escribir, ya que hacía tiempo que no me ponía ahí. ¿Cuánto tardaste? Tardé más o menos tres o cuatro días en empezar a desarrollar la idea y a endocumentarme y luego lo escribí en un fin de semana. ¿Y cómo se te ocurrió hablar de este tema? Pues me pareció que era una buena idea intentar plasmar una historia que podría ser mi futuro cercano, ya que yo quiero estudiar Biología y me encantaría desarrollar mi profesión en estos países. ¿Qué querías transmitir cuando hablabas? Quise reflejar la situación que se da en los países subdesarrollados y la postura que toman los países ricos, porque intentan aparentar que tienen interés por sus problemas, pero empiezan proyectos y luego en cuanto tienen problemas económicos es lo primero que dejan a un lado. Pero también hay gente que sí que se involucra en ello e intenta sacarlo adelante. ¿Has tenido alguna vez otras experiencias literarias? Sí, desde pequeña me ha gustado mucho escribir y me he presentado a algunos concursos. ¿Y los has ganado alguna otra vez? Pues hace tres años gané un premio en el concurso José Luis Hidalgo. ¿Animaría a ser agente a presentarse a concursos de ese tipo? Sí, me parece una muy buena oportunidad para desarrollar la imaginación y para darse cuenta que con un poco de esfuerzo se puede lograr escribir historias interesantes y aunque parezca que es difícil y que no se puede, con un poco de empeño y perseverancia se consigue. Cuando te dieron el premio, ¿qué sentiste? Pues me puse muy contenta, me hizo mucha ilusión porque fue una sorpresa, no me esperaba. ¿Y tu familia qué dijo? Pues se puso contentísima porque siempre me apoya mucho cuando hago estos tipos de cosas y lo recibieron con mucha ilusión. ¿El premio qué era? Eran 400 euros. ¿Y qué hiciste con él? Pues me compré una cámara de fotos para empezar con la fotografía porque es otra actividad que me encanta. ¡Qué guay! ¿Piensas presentarte el año que viene? Lo intentaré. Si los estudios no dejan tiempo, conseguiré un ratito para escribir algo. Pues eso es todo. Gracias por tu colaboración. ¡Hasta luego!